Y otro que también habló sobre este tema fue el alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez. Habló sobre que en Puerto Rondón quedó en un 100% el gas domiciliario, que este fin de semana se van a entregar unas viviendas allí por parte del gobierno departamental, que esas 50 viviendas, pues falta la conexión del gas domiciliario, que quedaría para la segunda etapa. Y también habló sobre varias obras que deja él como alcalde del municipio de Puerto Rondón, ya que finaliza su periodo este 31 de diciembre y que se va con el deber cumplido, que cumplió con su programa de gobierno, su plan de desarrollo, y que ojalá el próximo alcalde continúe con algunas obras que van a quedar pendientes por parte de esta administración. Luis Martínez, alcalde del municipio de Puerto Rondón. Es un proyecto muy importante, Carlos. Es un proyecto de impacto que ha generado en las comunidades un beneficio muy importante. El municipio de Puerto Rondón está en un 100% conectado al servicio de gas domiciliario por redes, gracias a Ecopetrol, a la Fundación Oleucto Vivo, a la Gobernación de Arauca, y por supuesto el municipio también hace un aporte en especie. Entonces es un proyecto muy importante que está beneficiando a 1.042 familias de nuestro municipio. ¿Quedan un 100% con su administración o faltaría otra etapa? Quedan un 100%, en este momento se están construyendo 50 viviendas, que la va a entregar el señor gobernador el próximo sábado 16, vamos a hacer entrega de 50 viviendas, es un proyecto que nació posterior al gas, faltarían esas 50 viviendas y unos barrios suburbanos, el barrio del Tachuelo, el Paraíso, alrededor de 100 acometidas domiciliarias, pero ya es compromiso del alcalde electo continuar con este proyecto y lograr una cobertura, por qué no, en el sector rural también. ¿El alcalde cumplió con su plan de desarrollo? Sí, dentro de las metas establecidas en el plan de desarrollo, afortunadamente, gracias a Dios, tuvimos un alcance casi del 90% en la ejecución de este plan de desarrollo, lo que hace que el mismo Ministerio de Hacienda, el DNP, nos adicione recursos superiores para poder continuar trabajando con las necesidades del municipio. ¿Horas que entregarían y ya finalizan todo este periodo? Sí, horas que estaríamos entregando, bueno, hoy se da el tema del gas en un 100%, vías urbanas, mejoramiento de vías urbanas, como la entrada al municipio, son 940 metros, 640 del DPS, las 50 viviendas que también se están entregando, 13 kilómetros de vías rurales que también se van a entregar, en afirmado, hacia la vía de Santo Domingo, hacia la Esmeralda, y alrededor de 4.5 kilómetros de tratamiento superficial doble para vías terciarias, que también las vamos a entregar, lagunas de oxidación, en fin, tenemos otras cositas para decirle a todos los rondoneños, que el ejemos cumplido y que vamos a seguir trabajando. Alcalde, la vía Puerto Rondón, Cama, ¿cómo queda? Un anuncio muy importante que hizo la representante Karen Manrique es que ya quedaron 30 mil millones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo, eso es muy importante porque ya la gobernación no tendría que aportar sino un recurso de alrededor de 10 mil millones, para finalizar en un 100% la pavimentación de la vía Puerto Rondón-Tame, que solo faltan 15 kilómetros, entonces esperemos que en un corto plazo podamos tener esta vía en óptimas condiciones. También le hemos apostado al sector agropecuario ayudándole a nuestros productores, principalmente estas veredas que han sido afectadas por el conflicto armado, como Normandía, El Progreso, La Generalda, El Paisajes, con unos kits de herramientas. Quiero agradecerle a la unidad víctima que nos han ayudado con alrededor de casi 200 kits de herramientas rurales para estos productores. De la misma manera, vamos a entregar un proyecto que es una alianza productiva al Ministerio de Agricultura, la Gobernación y el municipio para 40 productores con un proyecto de transformación de la caña. Ya el municipio de Rondón tiene su proceso de la caña y están comercializando a su panela, a su caña. Luis Martínez, alcalde del municipio de Puerto Rondón, pues hablando sobre el gas domiciliario, sobre la entrega de unas obras que se van a hacer durante este fin de semana. También habló sobre la vía TAME-Puerto Rondón y la verdad pues dice que cumplió con su plan de desarrollo.